Quiero que a continuación veamos el siguiente reel de una gran actriz nacional que es nuestra invitada y que, como dicen popularmente, una imagen vale más que mil palabras. Miren ustedes. Se la cagaste amar. Pero es que estamos con nosotras, porque son la pieza fuerte. ¡Zúñiga! ¡Barrachita! ¡Todo lo puede! ¡El dueño del mundo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! La encontraste. Aquí está, aquí está. Ella es Angélica Blandón en Las Mañanas con uno. ¡Angélica! ¡Hola! Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Es una redundancia, ¿no? Bienvenida, nuestro programa. ¿Qué ha habido? Bien, feliz, contenta, contenta Este año ha sido un año de mucho movimiento para mí a nivel laboral Y nada, feliz ¿Qué tal el reel? Bueno, nos faltaron muchas cosas de las que tú has hecho Claro, pero esos son de esos demos que yo tengo ahí Como para que cuando me piden cositas afuera Se enganchen y luego ya les mando cosas más largas Y cada vez que te ves, por ejemplo, uno de esos reels, ¿qué dices? ¿Eres autocrítica o dices...? Pues no, porque trato de poner los momenticos que más siento que ha habido verdad Pero claro, yo no soy de verme mucho No, escenas largas y eso, no Me muero del susto ¿En serio? O sea, ¿tú eres de las personas que se sienta cuando tienes un personaje a verlo en televisión de manera regular? No, veo los primeros capítulos Pero no... como para saber si tengo el tono, si sigo grabándolo Pero si ya lo hice, ya no hay nada que hacer Pero me hablabas de que te da un poco de susto Mucho me da... ¿Pero por qué? ¿Te autocriticas o qué pasa? Sí, total, soy bastante exigente conmigo Bueno, mi Angélica querida, tenemos mucho para hablar contigo Pero vamos a entrar en materia de un presente interesante Has vuelto a las tablas de teatro y sobre todo con un proyecto muy bonito Que nos vas a hablar y nos vas a explicar a partir de este momento Pues por estos días ando con dragones en la panza Porque estoy muy asustada, pero estoy muy feliz también, muy ansiosa Arranco temporada mañana hasta el 5 de septiembre De una coproducción con Argentina Nuestro director y dramaturgo es Matías Felman Es un director de teatro contemporáneo que está ahora muy pegado en Buenos Aires Porque tiene un nivel de teatro muy interesante Está siendo muy vanguardista Y Victoria, quien ha sido mi maestra y mi compañera desde hace muchos años En el teatro y en mi trabajo Siempre ha sido mi guía Lo contactó y nos lo trajimos para que nos dirigiera Entonces mañana estrenamos en el Odeón ¿La obra se llama cómo? Reflejos Reflejos Y ahí haces un personaje multifacético Descríbelo un poco Mi personaje se llama Florencia Pelaya Es una chica que trabaja en una oficina Que es como la más alborotadita de todas La más croqueta, la más oportunista Pero es lindo porque cada uno de los personajes digamos se maneja Como nos manejamos los seres humanos Hay personajes donde hay un personaje que es el de Alejo Aguilar Que estamos viendo ahí, que es todo corazón Ella es Morgan, la villana de la obra Quien es súper calculadora y odia a todo el mundo Él es Francisco, el director de personal de recursos humanos Quien quiere que todo se haga perfecto Y mi personaje es como la más centrada de todos Porque es la que tiene como Cuando tiene que usar su corazón lo usa Cuando tiene que usar la cabeza para manipular una situación la manipula Y bueno Bueno, muy bien Y la historia, la trama como tal ¿De qué se trata? O sea, ¿es de la época contemporánea? Sí, todo ocurre en una oficina Donde va a haber un ascenso Está a punto de morirse un personaje Y entonces hay un ascenso Y todos quieren el puesto Todos empiezan a aspirar Y mi personaje a manipular Para que quede el que ella quiere que quede Y bueno, es una tragedia, una trágico media Tienes una temporada relativamente corta Porque vas desde esta semana hasta cuándo? Hasta el 5, es un mesecito Es un mesecórtica Además que sería, ¿qué? ¿Jueves, viernes, sábado? ¿Cuándo vas? De jueves a sábado A las 8 de la noche Y vale la pena nombrar Porque vas a estar en un lindo auditorio Que realmente es un clásico En cuanto a escenarios en Bogotá de teatro Que actualmente se llama, ¿cómo el teatro? Se llama Espacio Odeón Espacio Odeón Que era donde quedaba anteriormente El Teatro Popular de Bogotá El Teatro Popular de Bogotá Esa casa estuvo abandonada durante 14 o 15 años Increíble Y ahora, bueno, es un edificio que funciona también como galería Se hacen exposiciones allí a grande y pequeña escala Y también funciona como teatro Y la remodelaron completamente Algunas partes, lo lindo de este lugar es que uno entra Y todavía hay paredes que eran del TPV, pisos Y hay cosas como en ruinas Pero yo creo que refleja el estado de Bogotá Perfectamente ese edificio Los contrastes de la capital en feria Sí, 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 total Es muy bonito Sobre todo porque lo que tú dices Tiene ese almizcle De la Bogotá de antes Y del Bogotá presente Dicen por ahí No sé si tú lo has corroborado Porque tú has hecho mucho teatro Que teatro bueno tiene fantasma Regularmente dicen Bueno, esa casa tiene fantasmas, claro Eso dicen, ¿no? Además por la época Sí Y te lo traigo un poquito de colación Porque toda esa zona tiene mucha leyenda Total Y sobre todo los teatros Que el fantasma Que sube, que baja Que ayuda, que no ayuda ¿No? ¿Seguro tiene fantasmas o hace falta un par de tejas? Una de dos Pero un par de tejas aquí ¿Al dueño del teatro? No, a la casa Porque pues claro Seguramente por eso es que el viento hace que mueva Sí, sí Lo que pasa es que uno a veces inventa fantasmas con la cabeza por eso Sí, no, no, no Yo prefiero no sugestionarme ¿En serio? Pero eres así como de A ver, te hago una pregunta En las películas Si yo te pongo aquí Vámonos los dos a ver El Exorcista O a ver nosotros O una película de Disney ¿Cuál prefieres? A mí me gustaría ver El Exorcista Pero a las cinco de la tarde Con la luz encendida Con la luz encendida Y saber que no voy a dormir sola ¿Tú has hecho películas de terror? ¿De suspenso? No, hice hace mucho tiempo Cuando estaba Antes de que se pusiera tan de moda El tema de las redes sociales Y eso en Colombia Hicimos una serie con Innova Que era de suspenso Sí Donde la gente Cada capsulita duraba tres minutos Y la gente podía hacer su historia de terror Como la quisiera Matar a la protagonista O que la protagonista fuera la héroe O el protagonista O que la matara un amigo O el otro amigo Era chévere Era chévere Ahí digamos estuviste un poquito Raluñando temas de terror y demás Angélica Tú comenzaste una bebé Sigue siendo una nenita Pero comenzaste muy, muy, muy chiquis Sí ¿Cuántos años llevamos ya de carrera? Sin interrupciones ¿Cuántos llevamos ya? Ay, tal vez 20 años 20 años, imagínate Comenzaste muy chiquita El primer papel que hiciste en televisión ¿Te acuerdas? La primera vez que llegaste Te pusieron frente a una cámara Era extra de padres e hijos No fregues ¿Sí? Extra ¿Extra? ¿Tenías parlamento o no? Pues no, mira Yo llegué Yo había recién llegado a Estados Unidos Y yo cogí el periódico Y decía como se buscan actores ¿Tú misma? Sí Ya ¿Qué tendría? 11 años, tal vez 10 años Se buscan actores Y me fui Y era una agencia de esas de casting Que tocaba pagar 10 mil pesos Para que te dejaran meterse O sea, la inscripción Exacto Y entonces Pues fui a hacer extra De padres e hijos Y un día Uno de los actores que estaba ahí Me decía Pero tú no deberías ser extra Y yo le dije Bueno, ¿y entonces qué hago? Dime, ¿qué hago? Entonces me dijo Mira, tienes que hacer las hojas de vida así Llevárselas a estas personas Y un día Habían llamado a una actriz Para que hiciera un personaje Y la actriz se enfermó Y no pudo hacerlo Entonces me dieron los parlamentos a mí Papayazo Papayazo Y Y bueno, luego ya dejé de ser extra Trabajamos juntos Yo trabajamos juntos hace muchos años Bueno, hice otras cosas Y después me llamaron a hacer un personaje En padres e hijos Que ya, digamos, ese personaje Estaba escrito Pues me lo habían escrito a mí Y después, digamos, tu carrera La catapultaste, digamos, a nivel profesional Sin demeritar a padres e hijos Sí ¿Con qué personaje en alguna novela? Que, digamos, te marcó Bueno, yo de ahí Empecé en Okidoki Luego pasé a tan cerca y tan lejos Okidoki, estuviste Luego dejé de hacer televisión Y me fui a estudiar teatro ¿En dónde? Estudié un rato en la SAP Y luego estudié Bueno, entré a un grupo de teatro Que se llama Rapsoda De la Corporación Colombiana de Teatro Y ahí estuve dos años Dos años y medio Y luego empecé con Victoria Ya en forma Y a estudiar por fuera Y luego hice una película Que se llamó Paraíso Travel ¿Qué es esa película? Y después de esa película Fue que me empezaron a salir cosas Muy importantes en mi carrera Y personajes que recuerdo Con mucho amor Como Brenda de las Muñecas de la Mafia O Milagros Rendón Que la metan bien ese personaje Claro Paraíso Travel Película de Simón, ¿no? Sí, Simón Brand ¿Cómo llega Simón a ti? Porque creo que también es un gran referente Para Simón Brand Paraíso Travel Si no estoy mal Total Total Es una carta de presentación Y no solo en Latinoamérica ¿Cómo llegas a él? ¿Cómo llegas a esa película? Por un casting Ellos llevaban un año haciendo casting Para esa peli Y no encontraban a la actriz A mí no me habían llamado Porque el director de casting Decía que yo no tenía el perfil Y en ese entonces ¿Pero cómo así el perfil? Pues yo tenía como Tal vez cuatro o cinco kilos de más Entonces el director decía Que yo físicamente No podía dar ese personaje Que necesitaban una chica Más atractiva Más no sé qué Pero habían llamado a casting A muchas actrices Pero Simón y Jorge Franco Quien escribió el libro Donde está inspirada la película Decía como No tengo a Reina No está la esencia de ese personaje Y faltando tres meses Para arrancar el rodaje Simón y Jorge decidieron Reabrir el casting Y llamar a esas actrices Que no habían llamado Y te llaman a ti Y me llaman a mí Y ahí te dicen Esa es Y hago un casting A las ocho de la mañana Empiezo a hacer el casting Con el jefe de casting Y a las doce del día Llega Simón Es una historia más bonita Yo siempre la cuento Pero yo estoy ahí Como maquillándome Para las escenas Donde Reina es prostituta Y yo veo que Alguien se asoma en la puerta Así, haciéndose así En un crespito Y yo le digo En el reflejo del espejo ¿Qué? ¿Le gustó o qué? Y entonces Se murió de la risa Y yo luego fui Además que Angélica Siempre ha sido De temperamento Angélica siempre ha tenido Su temperamento Bien, en el mejor sentido De la palabra O sea, uno puede Dearlas tomar Entonces Entro otra vez al estudio Donde estábamos haciendo El casting Y él está ahí parado Entonces me dice El jefe de casting Jaime me dice Oye, ¿te molestaría Volver a hacer Todas las escenas Pero ahora con Simón? Y yo Ay, qué pena Mucho gusto, Angélica Y él me dice Simón, el director De la película Y yo Pero yo creo que eso sirvió Para que me dieran Claro, claro Digamos limar Un poquito Las tensiones Has estado En otros países También, ¿no? Trabajando Y también Estudiando mucho Recientemente Estuviste en Puerto Rico Estuve terminando Un rodaje De una película Que es coproducción Con Puerto Rico Pero es inspirada También en otro Escritor colombiano Que se llama Héctor Abad Faciolince Claro, por supuesto Fragmentos de amor Furtivo Se llama el libro Y la película Se va a llamar Fragmentos de amor Esperamos estrenarla A finales de este año ¿Y es una película De corte romántico O también de... Es una historia de amor Es una historia de amor Y tú eres la protagonista Sí ¿Cómo se llama el personaje? Susana 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 que viene siendo Como una sherezada paisa Porque toda la historia ¿Una sherezada paisa? Sí, toda la... Toda una Es una historia Pero toda la película Ella le cuenta A su chico Sus historias De amores pasados ¿Y te gustó el rodaje? Sí Fue... Fue arduo Fue difícil Porque... Pues... A nivel de rodaje Era un maratón Pero a nivel también De trabajo Yo tuve que hacer Un trabajo de voz Ahí muy fuerte ¿Por qué? ¿Te cambias el tono Ahí de la voz? Porque como es que Contaba tantas historias Ella habla toda la película Toda la película Entonces tenía mucho miedo De que a la segunda historia La gente... Se volviera como monótono Sí Entonces empecé a trabajar Con Rubén Di Pietro Que es un gran maestro Que es un gran maestro Del texto Y estuvimos ahí Él me ayudó muchísimo Como a encontrar matices Y subtextos No, me ayudó mucho Con el trabajo De... Aparte de Puerto Rico También has estado trabajando En otros países Como Estados Unidos También En Estados Unidos En México Sí Pues hay que moverse Hay que moverse Hay que moverse Hay que moverse ¿Y en televisión actualmente? Para Colombia Acabo de terminar Acabo de terminar No, pues yo terminé de grabar Pero al aire todavía está Un personaje que estoy haciendo En Diomedes ¿Ah, sí? ¿Qué personaje? Que se llama Claudia Viviana Hijo elita Y yo... Y Claudia Viviana Es un personaje muy importante En la vida de Diomedes Porque digamos que es Quien divide su carrera Un poco Total En dos Dramáticamente Pero cuando tú lees El Parlamento ¿Tiene mucho de ficción? ¿O es muy cercana A la realidad De la historia Que vio? No, tiene mucho de ficción Tiene mucho de ficción Desde la construcción Misma del personaje Está inspirado En un personaje De la vida real Pues que fue Doris Adriana Doris Adriana, claro Pero digamos Con todo el respeto Que se merece Su historia Su vida Como surgieron Los acontecimientos Alrededor de ese caso Por respeto a su familia ¿No? Decidimos con el director Y con los escritores Y con la producción Como agarrar solamente La inspiración Hacia contar la historia De él Más que la de ella ¿No? Entonces Yo además No me acerqué Tampoco mucho Como a material De archivo Ni hablar con la familia De ella Nada de eso Lo he hecho En otros personajes Pero en este en particular Decidimos no hacerlo Pero sabes que me parece Hasta bonito Porque es una manera También de tener Un personaje Creado para una novela Exacto Independientemente De que haya o no haya A lo que a veces Uno se acerca A juicios a priori Exacto Que no son válidos Si no Recordemos mi querida Angélica La obra de teatro Quiero que la gente También seguramente Se va a estar preguntando ¿Dónde la veo? ¿Cómo la veo? Y por favor Invita a todos los televidentes Bueno Los invito que estén Pendientes de nuestra temporada De teatro Que arranca 13 de agosto Hasta el 5 de septiembre En el espacio de ON Que queda en la calle 12 Con carrera quinta En el corazón De Bogotá En la Candelaria Ahí en toda una esquina Van a ver Un edificio gigante Con nuestro afiche Un edificio En ruinas Y bueno Arrancamos mañana Se van a divertir mucho Es una tragicomedia Con un elenco maravilloso Está Alejandro Aguilar Victoria Hernández Anderson Balcero Esmeralda Pinzón Bajo la dirección De un director Y dramaturgo argentino Que se llama Matías Feldman Excelente Pues Angélica No sabes la alegría De tenerte acá De verte en vivo Y en directo Porque a su merced La veo por todos lados O sea Televisión En la revista En todas las cosas Me quedan 20 segundos Para el baile Sentation Que lo hacemos regularmente Y hoy le dije Angélica Vamos a hacer Baile Sentation Pero con una canción Que a ella le gusta ¿Qué quiere oír? Entonces Daft Punk Como que te gusta mucho Sí, me gusta Se vale todo menos pararse Ok Yo puedo ser tu pareja Pero aquí como aplaudimos Súbele por favor Giovanni Entonces Vamos ¡Bravo! Preciosa Muchas gracias Por estar con nosotros Estaremos en la obra De teatro tuya Estaré muy pendiente De tu personaje Mándale picos y abrazos A mi hija de 7 años Que es una hermosa niña Que ya está creciendo Y a ti como siempre Todos los éxitos Ven Que es una hermosa niña